Esta es la más reciente resolución aprobada por los países del hemisferio tras la ocupación orientada por el Estado de Nicaragua de las oficinas de la Organización de Estados Americanos en nuestro país. La resolución, además de condenar la toma de las oficinas el pasado 24 de abril, deplora la violación a la inviolabilidad de los archivos de la organización y exige que se respete la inmunidad de sus bienes mientras estén en Nicaragua. Además, solicitan al Estado nicaragüense se restituya inmediatamente el uso de los locales incautados por el gobierno del presidente Daniel Ortega. Asimismo, instruyen al secretario general de la OEA que transmita la resolución al gobierno de Nicaragua y a todos los responsables de organizaciones internacionales con presencia en nuestro país. Asimismo, enviar una copia al secretario general de las Naciones Unidas. El documento fue respaldado por 29 votos a favor, cero en contra, tres abstenciones, El Salvador, San Vicente y las Granadinas y Honduras. En tanto, Bolivia y Nicaragua marcaron ausente. El pasado 24 de abril, el canciller Denis Moncada anunció el retiro de las credenciales de los representantes permanentes y alternos de Nicaragua ante la OEA, a la que tildó de ser un instrumento diabólico. En el comunicado, el gobierno acusó al organismo de ser un instrumento político de intervención de Estados Unidos, que no representa la Unión Soberana de América. Asimismo, lo calificó de truculenta y mentirosa y de ser un mecanismo infernal del cual se retiraban con dignidad. Las oficinas de la OEA en Managua estaban ubicadas en las sierritas de Santo Domingo. Fueron declaradas de utilidad pública por la Procuraduría General de la República al gobierno y éste las traspasó al Instituto Nicaragüense de Cultura, donde se instalará el Museo de la Infamia. Marcos Medina, Noticias 12.